Un rodé Pesetas 56.000 Luego hay otro pero Está como oculto La cosa es que por ahí no hay ni mapa como tal A saber de De donde se pilla Secretitos Esta es la sala de juguetitos del abuelo y de la abuela No me jodas, tío Esto al principio No me cuadra Oh, una yerbita Buena yerbita es Hostia Corre a llamar a Frank de la jungla ¿De qué tipo de animal estamos hablando? ¿Para romper la pared o algo peor, tío? Porque no veo puerta No, 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 no Volvemos después de la publicidad Esto era mucho más adelante A mí no me jodas Vaya por Dios Hoy me desperté otra vez de madrugada Esos espantosos ruidos que vienen del sótano Son como uñas arañando los muros de piedra y gemidos de dolor Repartiendo maldiciones Ese hombre tiene tanto odio en su interior como para arruinar el mundo Solía servir en el castillo como verdugo Al igual que su padre y su abuelo Es una de las más retorcidas herencias de la familia Salazar Incluso su familia Era el especial En su familia Le encantaba su trabajo Y se le daba de maravilla Su talento era el de atormentar al resto Sus habilidades pronto atrajeron la atención del maestro Y cuando lo llevó a las mazmorras No No puedo seguir escribiendo No lo haré No quiero recordar lo que pasó allí Mi mente no podría soportarlo Sería mi final Se me ordenó atenderle Alimentarle Limpiar sus excrementos Todo mientras oía esa voz infernal cada noche No puedo soportarlo más Ya está bien No toleraré ni una noche más en este castillo Mañana mismo me marcho Me iré lejos Allá donde esa voz no alcance mis oídos Notas del cuidador Esto es para cortar el pito Nadie escapará Vamos a ver Que me estoy poniendo de los nervios En principio si no hace ruido Ha muerto la luz ¿Dónde está? Está a la izquierda ¿No? Va a romper la pared o algo Raro Tú tienes la llave Llave de la mazmorra En cuanto toques la llave Se nos lía Sigue de mientras Voy a hacer todo el ruido que pueda Vale Tranquilamente Hijo de puta Pero si te escuchas gilipollos Dios Los han cambiado Pero que te cagas ¿Cuál es el plan? ¿Correr como un loco? Dios que mal rollo Es que esto va a hacer ruido Vale Lo ha roto Lo ha roto Lo ha roto Hostias Cuentos a tu puta madre Por detrás Lo ha roto ¡Suscríbete! Deberíamos de haber pillado la magnum. Vale, ahí viene poquito a poquito. ¿Vale? Tira una piedra o algo por ahí, ¿no? Tira una piedra o algo por ahí. ¡Suscríbete! 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 No me jodas, es imposible que sepas que estoy por aquí, tío. No me jodas. Aguanta, aguanta, aguanta a ver si se da la vuelta. hijos de puta ya se acabó donde todo empezó no mejoras tío dios escopetazo y nos vamos nos queda simplemente una bala no sé yo vale aquí tranquilamente otra vez qué mal rollito tío en verdad tenemos la llave podemos salir pitando de aquí pero quiero matarlo a ver qué da está detrás eso Ahora Que cabrón Vámonos Te escucha Lo habrá escuchado Le hemos gastado Como 6-7 escopetazos Más o menos Ah no me jodaste Otra vez aquí no Y encima la puerta Es de manivela ¿No? Claro Ahora Berilio rojo Hombre ¿Qué pasa Patrick? ¿Cómo lo llevas loco? Dios que mal rollo Casi me cago encima No me cago porque Lo hubiese escuchado Pero casi Tenemos algo por aquí Eran mucho más sencillitos Los del primero Porque yo por lo que recuerdo Se clavaban Las cuchillas en la pared Y podías aprovechar ahí Nada 3-4 segundos Pero coño Eran ya 3-4 segundos Este somos nosotros Ahora mismo Y el zapatito también Bueno Cartuchos de escopeta ¿Hola? ¿Los tiempos? ¿Cómo? No Hierba verde Tenemos como dos tesoros Pero están en la parte de arriba Bien Al final vacaciones Y ahora ya puedo dormir 20 horas al día ¿Y tú qué tal? Ojalá Dormir 20 horas al día Te despiertas Echas un meillo Comes Bebes Y a dormir otra vez La buena vida Pues aquí estamos Aprovechando un poquito El fin de semana Después de haber estado Una semana bastante desconectado He tocado prácticamente nada Ni el Resident Evil Nada, nada Voy frío Y he roto el récord De streamar Varios días seguidos He fallado Vale ¿Me sigue diciendo esto Que hay un tesoro? Una de dos No está aquí tampoco Tenías razón Sobre los animales Pues una de dos No está abajo No está en el medio Está arriba Hay gráfico ahí No sé por qué Seguro que habrás tocado Alguien Alguien Hacemos esas cosas Por favor Respeto Aquí sí seguimos El camino del señor Estaba justo abajo Y yo lo escuchaba Enfrente Tío No, no Bajar otra vez Ni de coña Tenemos aquí la puerta Una llave encontrada En un cadáver En las mazmorras Aquí, aquí Aquí están Guardia Oh, una espinela Estupendo Hay que recordar Que necesitamos 12 más Si no me equivoco Eh, porque no puedo apuntar Porque no hay arma Para apuntar Yo sí que no he tocado Nada Y nadie Desde que nací Joder Te mando tocamientos Mentales Que sepas que has sido Mancillado Telepáticamente ¿Dónde está el otro Tesoro, tío? ¿Solo un tesoro? ¿Cómo? ¿No eran dos? ¿O los he pillado Y no me he dado cuenta? Definitivamente Esta zona es nueva ¿Qué zona es esta? Sala del tesoro O sea, suena bien, ¿eh? ¿Ese es el tesoro? Dios, tremendo espadote, chaval Y aquí necesitamos La figura de Un águila Una serpiente Y de un Ciervo Obviamente no Parece la del Halo ¿Es la del Halo? No es la del Halo No hay forma Vale, entonces ¿Cuál es el plan? Tiene que haber una forma, ¿no? No tenemos nada, tío Espada de hierro Vale Una robusta espada de hierro Ha sido medalla Para usarse Como objeto decorativo Y por eso Y por eso no sirve Como arma Vale Espada oxidada Y espada de oro Opa Vale, entonces ¿Cuál es la idea Del puzzle, amigo mío? ¿Cuál pertenece A dónde? Tú Que estás muerto Te pongo la oxidada O creo que ya la tenías Vale Tú que eres el soldado De oro Te pongo La de oro Vale No me dan los cálculos ¿Y tú aquí? No, pero me falta una Oye, ¿no tendrás por ahí Una espada Por casualidad? Vale, vale, vale Entiendo ¿Qué mierda De puzzle es este? Espada ensangrentada Bueno, es una réplica Solo tiene un par de usos La espada entre las piernas Vaya Doble sentido ¿Dónde has visto tu espada? ¡Ah! ¡Qué hostia! Digo, ¿dónde has visto tú La espada? ¡Qué cabrón, eh! Espada ensangrentada Una espada manchada De sangre Ha sido Meillada Para usarse Como objeto decorativo Vale Y por eso no sirve Ni para tomar por culo Vale Pues tú Ahí Estás Pudiera ser Mucha sala del tesoro Pero poco tesoro Eso ha estado bien Ahí Twitch ha sido rápido, eh Te ha bloqueado el mensaje De espadita Entre las piernas ¡Oh! Cartuchos estupendo Vamos bien de munición, eh Toma ahí Demasiado rápido Hasta para las serpientes, chaval Más cartuchos Brazalete de oro Sin más Y en principio Está todo limpio Espera Es el mismo sitio Que antes, ¿no? Hemos ido en círculo ¡Oh! Aquí siempre vamos Hacia adelante Un poquito de Optimismo Por favor ¿Por qué me habrá bloqueado El mensaje Si no tiene nada de malo? Bueno Según las mentes ¿No? Y aquí tenemos Un tesoro Estupendo Reloj de arena dorado Estupendo Venga Para adentro ¿Tú no sabes el dicho De piensa mal Y acertarás? Pues No tenemos llave Aquí necesitamos ¡Dios! Tremendo Zasca, chaval Vale Aquí tenemos Dos puertas más ¿Qué te pide? Te pide Un ¿Eso qué es? Un caballo marino No sé qué demonios es Y una serpiente Que la serpiente Esta Ni idea Una pregunta ¿Ella sirve para algo? Al derecho De De decoración Y ahí está La serpiente Me voy Para no volver Me voy a buscar Tabaco ¿Ves? Eso por ejemplo A mí no me valdría Típico matrimonio Oye Que me voy a por tabaco Y no volver No porque no fumo ¿Sabes? Voy a por pan Y en principio Está todo Se nos quedan por ahí Dos tesoros pendientes Pero es que no tenemos No tenemos nada Así que nos vamos No tenemos las llaves Y para ambos Hacen falta llaves 1500 pesetas Joder tío Aquí las regalan Les saludo Señor Kennedy ¿Está listo Para darnos A la chica? Otra vez Este tipo Me he tomado La libertad De preparar Algo de entretenimiento Sin más preámbulos El galante caballero Protector De la princesa Si no sirve Para nada Entonces solo molesta Porque no le pegas Un tiro en la cabeza Porque Vale Luego saltarían Las críticas Digamos No pero La podemos dejar Por ahí tranquila Pero luego Te acabas siguiendo Siempre Tenemos por aquí Dos puertas No hombre Pobrecita Ashley Tío O sea El 90% De los jugadores De este juego Se meten con ella Tío Nos ha jodido Como luego La van a sacar En más juegos Parásitos Y su ecología Volumen 2 Existen ciertos parásitos Que tienen la capacidad De controlar A sus huéspedes Es algo que todos Los biólogos Conocen Pero no se sabe Mucho sobre El mecanismo Empleado He aquí He aquí una lista De varios De esos parásitos Dicrecielium Dicrecielum Cuando la larva De estos parásitos Migra al esófago De la hormiga Altera su comportamiento Al atardecer Cuando baja la temperatura La hormiga infectada Sube por la planta Y usa sus mandíbulas Para aferrarse A una hoja Con la intención De ser devorada Galactoseum Las larvas De estos parásitos Hacen su nido Dentro del cerebro De peces Como la vidriola O el pez loro japonés Tras la infección Los peces Ascienden a la superficie Donde nadan Hasta ser devorados Por las aves marinas Parásitos suícidas Tío Leu Leucocholdrinium Me cuadra Que se llame así Oye Te has visto por ahí Un leucocholdrinium De esos Los esporocitos De estos parásitos Se desarrollan En los ojos Del caracol En donde palpitan Como cusanos Alteran el comportamiento Del anfitrión Y lo obligan A desplazarse A la parte más alta De la planta Donde es visible Para las aves Cuando es devorado Por un ave El parásito Completa su metamorfosis En adulto Cuidado con Leucocholdrinium Joder Sigo diciendo ¿Por qué cuando inventan Estos nombres Ponen nombres en latín Llámalo Manolo Tío Fácil Lo podemos pronunciar Todos Tenemos un tesoro Detrás ¿Cómo? Cerrado Está cerrado En principio está por aquí ¿No? Pero Como que no lo veo Ah Fíjate tú Abusan demasiado De dejar cositas Colgando por ahí Para Para guardar Tesoros No sé Vale Pues 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 Esto no podemos Esto tampoco Volvemos con el Mercaderna Vale Vale pues Entonces ¿Qué es? Por aquí Por favor No me seas Leo Cocholdrinum Cuidado Esto es petróleo Si no me equivoco Esta zona era Jodida de pelotas Pero podemos Hacer la de correr Hostias Vámonos Vámonos ¿Cuántos son? Demasiados No me digas que está chapao Hijos de puta Ah no 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 está chapao Vámonos Vámonos Vaya por Dios Tío Hola Suelta Qué oportuno Tío Mátame 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 O sea Un flechazo Se cae al suelo Y se la llevan Tío Para que veas De lo que te vale Ashley Mi gusano También se llama Leo Cocholdrinum Tío Para hacerse los inteligentes Al final Solo no sabrán Ni el inglés ¿Cómo? Que solo se lo saben Los que hablan inglés Por favor Corre Claro ¿Cómo vas a correr Si llevas tacones? No pasa nada ¿Tú acabas de ver Lo que acabo de fallar? Ah toma Dí que sí No voy a dejar Que me maten otra vez Llévatela Es tu premio Con lo fácil Que es esta situación Abrimos la puerta Los atraemos Y resistimos En la puerta Pero no Creo que le puedes Disparar Pero te da la misión Por Por fracasada ¿Cómo? Espérate Abre rápido 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 Adentro Aquí mismo Aguantamos Vale Estoy viniendo Cabronos Hay Ah Ah No estaba recargado. Oye, otra vez no, por favor. Se la van a llevar. Comete esta mierda rápido. Que tiene oligoelementos. Vale. No. Bueno, por lo menos es el de las cuchillas. Este era más sencillito. En la versión de 2005, aquí también palmamos como 10 veces, sin exagerar. ¿Estás bien? Sí. Oye. Por favor. ¿No teníamos nosotros una planta roja? Teníamos. Qué cabrones, tío. Y me la dan ahora. Vete a trolear a quien yo te diga, tío. Oye. ¿Cómo bajamos? ¿Has visto el anime Parasite? ¿Parasite? No. O sea, sé que hay un juego llamado Parasite ID o algo así. Es un juego rollo 2D. Pero no sé si estamos hablando de lo mismo. Es un poquito de aquella manera. Ay, ¿no podemos bajar? Sí podemos bajar. Vale. Esta zona es completamente nueva. Ahí está. Detrás de ti, imbécil. Vale. Esto es lo que necesitamos, ¿no? Definitivamente. Rueda dorada. Esto servirá. Espérate. Hostia. Que viene el niñito. En verdad, debajo de las túnicas esas van en pelotas. Te explico yo aquí el rollo. No me jodas, tío. Qué oportuno. No. Recarga, por favor, León. Vaya, por Dios. Un segundo. Y hay algo que nos dispara y no sabría decir muy bien de dónde. Desde ahí, ¿no? Qué estrés, tío. Vaya, por Dios, tío. Hasta ahora me doy cuenta que hay un barril ahí. No se hubiese venido bien. Se parece al monstruo con la cabeza cuchillas. Yo qué sé cómo se llama ese monstruo. Vamos a ponerle un nombre. Rueda dorada. Estupendo. Eres tú el mamonazo que dispara siempre. Eso es. Ahí te la llevas, campeón. Tío, como científico en la materia que soy, a ese tipo de monstruo yo lo llamaría perfectamente cuchillator, tío. Cuchilla, cuchillator. Fácil de recordar, ¿no? De la familia de las cuchillas, tío. No, no. No, no. ¿Por qué no? Es increíble como Cuando empiezan las vacaciones Y ya no sé ni escribir una frase completa Se te olvida todo por completo Todo lo que he estudiado en los últimos 15 años Se te van completamente por saco Vas a clase Y da gracias que sabes manejar el boli No me jodas Vámonos Vámonos que no paran No, no, cuidado Ahí a los pies Mamonazo ¿Ves? Esto te pasa por no entrenar pierna Quiero darle al de atrás A ver si con un poquito de suerte También se le rompe la cabeza Eso es uno que está ahí bugueado Básicamente Capcom arregla tu juego ¿Ves? Esto es lo que decía Si les Hubiésemos estallado la cabeza Los dos a la vez Hubiésemos usado esa granada cegadora Pero como no Me hace gracia como Ashley Hace el gesto de Bien, le hemos dado Tú no has pegado ni un tiro, Ashley ¿Otra vez? ¿Lo de las cabezas está de moda o cómo va la cosa? Sí, lo sé Tenemos uno al lado A ver, ahora ¿Son tantos? ¿Y qué das tú? Esta zona nos ha hecho polvo Porque hemos gastado Bastante Bastante munición Aún así tenemos que limpiar Eso sí, pero Oh, mira Se pone solita en pie Si matas a todos los enemigos Eso sí Yo como científico Anglo-latín Parlante de Cuchillator Le pongo Cuchill Illuminator Me cuadra más Bien visto, compañero científico Así me gusta Gracias a gente como tú Y como yo Avanza el mundo Vale Tenemos tesoros por aquí Qué raro No hay ninguno, tío Así que ya sabes Cuando vayas a clases Y el profesor de una Explicación Errónea Tú Te explico yo Sales Te pones delante de la pizarra Y empiezas a hablar Vale Genial Aún no estamos a salvo Bueno Algo es algo Qué raro Pero justo Ninguno de los que estaban En esta zona De balcones Ha dado algo de munición O por ahí arriba Esta zona es jodida Porque tenemos que utilizar El francotirador Por eso no No he gastado más munición Nunca Jugët In El francotirador Pues Hoy El francotirador And Los El francotirador Y El francotirador Lo jodido de esta situación es que tenemos que estar atento a ella Y a los enemigos que nos saltan a nosotros Vale, no podemos, ¿no? Claro, esta vale para la última Pero bueno, ya puestos, la dejamos activada Y creo que son tres en total, ¿no? O solo... No solo son dos, ¿eh? Pólvora Vale, por el lado de aquí Ah, mira, por lo menos esta vez solo son Uy Dos disparos Ah, que hay otra más ¿Y dónde está la tercera? Está justo ahí No, 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 no Aprovecho Vaya por Dios Un segundo Estoy a demasiadas cosas Vamos Vale, tenemos un pequeño respiro Ay, no me jodas Creo que le he dado yo Que es lo peor Vete a tomar por saco Le he dibujado, tío Le he hecho un dibujo Suelta Vale, creo que esta zona Se nos va a complicar un poquito Y encima no nos queda munición Vale No, se la van a llevar otra vez Oye, tío Ya está bien, ¿no? Ala, otra vez Vamos, señor Date prisa Ponte en pie, por favor Vamos, nace ese Lleva máscara Toma máscara Gracias, ahí te quedas Y nos vamos Y se queda, ¿eh? Vale, vuelve aquí Y una vez le dejé a la profesora Le dije a la profesora vieja Que yo sé que no sabe Ya lo explico yo Sí Y me mandó al director No sé por qué Envidia, tío Tú lo hubieses hecho mejor Locos y locas Yojito Tío 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 I Tío Gracias por ver el video.